Ha pasado medio año desde que empezó el 2023 y claramente ha crecido la colección y en este vídeo les quiero compartir las compras que he tenido o he hecho en pues estos seis meses. Así que empecemos. Empezamos con Bellas de Noche, documental mexicano. La verdad no tenía nada de expectativas cuando vi esta película, entonces pues bueno, no sé. Tampoco conozco mucho en torno a todo esto de este mundo, pero fue una película bastante buena. Me gustó mucho cómo exploran a estas mujeres a través de lo que ellas hacían, de su trabajo, de su arte también y cómo cada una fue muy diferente y tomó la fama y posteriormente pues también el tiempo, cómo lo toman cada una y me parece muy interesante, en serio, muy muy buenas historias traen estas mujeres y sin duda alguna son unas artistas, así que bueno, si tienen un poco de interés, creo que vale mucho la pena. Sin duda alguna de lo mejor que he visto de Linterna Verde, la verdad me gusta mucho cómo empieza la historia, creo que es lo que hubiera hecho la película si lo hubiera hecho bien. Me gusta mucho todo el conflicto que se presenta a Hal Jordan y cómo se va poco a poco relacionando con la corporación y todo eso. Chulada de película, en serio, muy 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 disfrutable. Fantasía 2000. Una película con cortos animados de Disney. Debo de decirlo, es arte, verdaderamente. Es un gran ejercicio como a través de la música pues crean una animación y es. En serio, muy muy bonito todo. Al ser pues obras que son independientes pues no hay ningún problema si las ves una por una o si ves una y luego ya no ves nada, pero todas son muy buenas la verdad. Entonces, de lo mejor o de lo que más me gusta de Disney, la verdad. Una colección de películas de Demián Bichir. La compré por esta película. Wow, Susana Zabaleta. Sin palabras. Ídola. Está muy buena. La película, la película está muy buena. La verdad es que me sorprendió bastante. A pesar de que es una comedia romántica y bueno, miren que México tiene mala fama con las comidas románticas y que aún así usa ciertos clichés. Y es más, hasta la sentí más una comedia romántica norteamericana. La verdad sí la sentí muy de ¡Ay, somos gente privilegiada! Teniendo problemas románticos y ese tipo de cosas. Pero por lo menos empatizas con los personajes. O sea, ya ni siquiera eso hacen en muchas de las comidas románticas actuales. Así que, bueno, la verdad, está entretenida. Está entretenida esta palomera y pues creo que está muy bien hecha. Los albañiles de Jorge Fons. Pero para verdaderas joyas del cine mexicano, esta película dirigida por Jorge Fons es alucinante. Empieza desde donde acaba y acaba donde empieza. Solamente con eso les digo. Es como un gran trabajo narrativo en ese sentido. Y básicamente la historia va de una... Puedes censurar esa parte. De el velador de un edificio que se está construyendo. Y entonces a través de la historia vamos viendo quién fue el posible culpable. Y en serio que toda la película te quedas dudando de todos los personajes. Es un gran ejercicio de dirección y de guión que me parece increíble. Una gran película que creo que debería de ser más sonada todavía. Doña Erlinda y su hijo de Jaime Humberto Hermosillo. ¿Qué? ¿Una película LGBT mexicana? Así es. Así es amigo. Así es amiga. Así es amigue. Una película LGBT mexicana de los años 80s o 90s. En serio que esto es como ver un unicornio. Es como un... Pero si México es bien machista. Pues sí. Pero sí es una película LGBT. Y una muy buena película LGBT la verdad. Qué buena película. Lástima que no se escucha bien. Porque el audio está horrible. Pero no es por la película en sí. Sino por la edición. O por lo menos eso yo creo. Porque como es una película que... No se hizo como que... Supongo que no se hizo con... La mejor producción posible. Pues... Para transferirla al DVD o yo que sé. Pues ahí tuvieron problemas ¿no? Pues como que dijeron. Pues ya sí hay que venderla. Una lástima la verdad. Pero pues... Ni modo. Y una de mis favoritas de este año. O bueno de las que pude ver en este año. Es... Museo. Uff. Es del 2018 o 2019 creo. Pero... Está muy bien. Qué gran... En serio. Voy película tras película tras película. Que son buenísimas. Y son mexicanas. Y... Uff. Y... Esta película me dejó con la boca abierta. Sinceramente. O sea... La calidad... Que tiene esta película. Superó mis expectativas. Pero... Por mucho. Es que tiene unos encuadres. Y unos planos. Y... El ritmo. La edición. Es que simplemente es algo que no se ve todos los días en el cine mexicano. Y la verdad es que me dejó bastante, bastante satisfecho con lo que vi. Y la historia me parece alucinante. En serio. Nunca había escuchado de esto. Pero... En el 85. En el mismo año del terremoto en la Ciudad de México. En Navidad de ese año. Hubo un robo al Museo Nacional de Antropología. Y se llevaron un montón de piezas. Y en las noticias dijeron. No. Pues es que esto fue obra de... De expertos. Son expertos. Expertos. Y... Resulta que fueron dos... Dos morros. Dos güeyes. Como de veintitantos años. Que dijeron. Bueno. Pues ¿Por qué no? Hay que robar las piezas del Museo Nacional de Antropología. Y... Y... Las vendemos a lo mejor costor. Y el viaje que tienen. Está bien bien interesante. También está muy viajado. Entonces. No sé. Me pareció alucinante todo. Y... Qué gran película. En serio. Uff. Los palacios. Qué genial. Continuamos con... ¿Conoces a Tomás? Película mexicana. Esta película es tierna. Por ejemplo. No tiene la calidad y la maestría de dirección que tiene Museo. Pero aún así. Me parece que está muy muy bien. Es una película muy linda. Sobre... Eh... Una persona que empieza a entender a una persona... A otra persona. En este caso su cuñado con... Que tiene el espectro autista. Y que pues... Pues... Le cuesta trabajo relacionarse socialmente, ¿no? Con las personas. Pero eso no quiere decir que está incapacitado para relacionarse. Y entonces entiende que... Simplemente es una persona que es diferente en ese sentido. Pero que al mismo tiempo pues también le gustan las mismas cosas que muchas otras personas, ¿no? Y le gusta la música, le gusta el helado, no le gusta que lo toquen, ¿no? Pero... Pues bueno. A quien le gusta que lo toquen. Eh... Y bueno. Varias cosas así. Y es alrededor de todo un día en el que conviven juntos. Y... Y se van entendiendo. Y eso es algo que me parece muy bonito. Y... Pues nada. Eso. Eh... Parásitos. Una... Gran película coreana. Por Bong Joon-ho. Ganadora al Oscar como mejor película. Primer película extranjera en ganar un Oscar. A mejor película. ¡Qué peliculón! La verdad cuando la vi por primera vez dije... Pues... ¿Por qué? ¿Por qué tanto alboroto, no? Y está muy buena, la verdad. No sé. Como que... Es una película que está muy muy bien hecha. O sea... No sé si... Conozcan más o menos... De que se hizo esa casa. Se construyó. Y se diseñó. Y todo eso. Y siendo que esa misma... Esa misma calidad de diseño. Es la misma calidad que tiene el guión. Está muy bien. Es un guión que está... Que parece que funciona como... Como un reloj, ¿no? Como un reloj suizo. Todas las componentes están ahí por algo. Y hacen que todo funcione muy bien. Y también me parece que es una película un tanto acotada. Es decir... No es una película que... Sobre exalte algunas cosas de... En dirección, fotografía... Este... Actuación, etcétera. O sea... Todo está muy bien. Muy acotado. Me gusta. Y que no sea una película que diga... Mira, ¿qué puedo hacer esto? Mira, ¿qué planos, secuencias me marco? Y qué efectos especiales. Y todas esas cosas. No. Simplemente... Hago lo que hago y lo hago bien. Eso me gusta en una película. Así que... Sin lugar a dudas... Me sorprendió mucho esta película. Una calle entre tú y yo... Estaba muy barata. Es lo único que puedo decir. Low and Behold. Documental de Werner Herzog. ¿Qué pasaría si las máquinas toman conciencia? Esa es la pregunta que se hace este documental. A través de... No es cierto. Es un documental muy bueno que empieza sobre... Empieza desde el nacimiento del internet prácticamente. Y luego va desprendiendo varias preguntas sobre la tecnología. Y hasta dónde vamos a llegar. Y qué es lo que tenemos actualmente. Y cosas un tanto filosóficas. O sobre la ética. Entonces... Tiene cuestiones muy interesantes. Luego también Herzog entrevista a una comunidad que está alejada de toda tecnología posible. Y es como de... Órale. Me gusta eso. Me gusta que muestre diferentes perspectivas. Y lo hace de una forma muy buena. O sea, llega a hilar muy bien todos esos temas. Que si bien forman parte de un tema en común. De un tema general. Son temas que son diferentes. Justamente, como digo, desde el inicio del internet. Estas comunidades que... Están apartadas de toda tecnología. A una familia que tuvo problemas por redes sociales. O sea, tuvo... Tuvo... Saben, este tipo de problemas. De que sacaron datos, información. No recuerdo muy bien. Pero algo así. Y cómo les repercutió. Y luego hablan sobre la inteligencia artificial. Y entrevistan a los Musk. Y a otros científicos. Etcétera, etcétera. Y lo hila de una forma tan buena. Que digo... Herzog. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hilar tan bien tus temas? A mí siempre se me va un montón el hilo. De hecho, ahorita ya no estoy hablando de lo que quería hablar. Pero... Guau, mis respetos. Es el único documental que he visto. Y la verdad, tengo muchas ganas de ver qué otras cosas ha hecho. Se añade a la colección. Y casi completando la trilogía de Guillermo del Toro. El espinazo del diablo. Una edición de Criterion Collection. Esta todavía no la he podido ver desafortunadamente. Pero ojalá pronto la pueda ver, la verdad. Sí le tengo muchas ganas. Sobre todo porque ya vi Cronos y el laberinto del fauno. Y pues me falta esta, ¿no? No tienen ninguna relación en sí. Pero, pues bueno. Como que tratan temas similares, más o menos. Y pues... Tienen como una pequeña relación. De cierta forma. Y creo que se hicieron una después de otra. O algo así. No estoy seguro. O tal vez no. Porque Del Toro ha tenido varios proyectos que no son autorales. Entonces, pues... Bueno, quién sabe. Pero sí. Sí tengo muchas ganas de ver esta película. Y qué bueno que se añade a la colección. Una película que... No sé si decir que es un gusto culposo o no. Pero no me parece nada mala. Es muy entretenida. Y está bastante bien. Con cosas que no me termina de convencer. Pero... Bienvenidos al ayer o Proyecto Almanaque. Película de viajes en el tiempo. Y una película... Pues un poco de mi infancia. Héroes. Con Chris Evans y Dakota Fanning. Sobre personas con super habilidades. Tiene varias cosas muy interesantes. Proyecto Almanaque realmente es una buena película. Y me gusta mucho. Sí la disfruto bastante cuando la veo. Es una película que la pones y ya. Y dejas que pase. Y está muy interesante. Y se pone muy entretenida. Y tiene un final muy interesante también. Muy impactante. Para lo que habíamos visto. Pero de repente siento que sí utilizan mucho estos recursos de adolescentes. De los 2000. De como... Adolescentes hipersexualizados. Tramas que son un poco innecesarias. O como que... Güey. Están haciendo algo como... Que está a punto de cambiar el mundo. Y lo que más les interesa es... Que si... Su parejita va a funcionar. Y es como... Entiendo que están en esa edad. Y todo eso. Pero... O sea... Te lo ponen demasiado demasiado en la cara. Como para que digas... Bueno, eso se puede ignorar. Y puedes ver perfectamente la trama. Y no. Básicamente también la trama gira alrededor de esa pareja. Y de cómo se construye. Y luego cómo termina. Y cosas así. Y es como... No sé. En algún momento de mi vida. Eso me hubiera gustado mucho ver. ¿No? Pero ahora es como... Me quisiera pasar eso. La verdad. O sea, quisiera adelantar esa parte. O esas partes. Y por otro lado. La película de Erwes. Es una... Es una película muy interesante. Porque está bien rara. O sea, es una película que realmente me deja con... Un poco de mareo. Porque está bien... No sé. Hay tomas que son muy frenéticas. Planos y... Y angulaciones... Raras. Y... Como que tiene una construcción de su universo también un tanto compleja. Entonces sí como que marea un poco. Y te deja doliendo la cabeza. Pero... Pero... Siento yo... Que es una película... Que ahora que la veo... La aprecio más todavía. Que las primeras veces que la vi. Que digo... Uf. Me gustaría ver más de este tipo de cosas. Tal vez con... Otro tipo de... Conformación. Otra estructura. O otras... Este... Otros elementos. O quitar algunos elementos. Y... Tal vez estaría muy bien. Realmente la historia es muy buena. Es muy 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 buena. Muy interesante. Por... Cómo se construye. Y luego llega a haber un cliffhanger. Que desafortunadamente... No se continuó. Porque... Se supone que iban a haber varias películas. Pero... Pues ya no continuaron. Eh... Supongo que... Fue un fracaso. Pero bueno. Eh... Se quedó para la... Posteridad. Y... A mí me gusta mucho esta película. La verdad. No es más que el fin del mundo. Una película de Javier Dolan. Un... Cineasta que acabo de descubrir. Y que... Simplemente me enamoró su estilo. Entonces... Eh... Quiero seguir viendo más. De... De... De él. Y... Pues nada. Aquí está. La verdad es que me gustó mucho esta película. Es muy criticada. Divide mucho a las... Eh... Críticas. Y todo eso. Pero a mí me gustó. Verdaderamente. Y... Tom en el granero. Película dirigida y protagonizada por el mismísimo Javier Dolan. La verdad. Eh... Son muy interesantes sus películas. No, banda. No. No puede ser. Yo había hecho este video. Bueno, lo grabé antes. Como... Un día antes o así. Nada. De que Javier Dolan anunciara. Su retiro al cine. Y yo así como súper emocionado. Quiero ver qué más hace de mi account. Y pues... No. Pues se retira. Tan joven. Eh... Tiene toda una controversia. La verdad. En torno a su... A su retiro. Y la verdad. Tal vez. Hago un video. Ya por ahí. Di un comentario. Sobre lo que me parece esto. Que ya lo... Lo adelanto. Me parece... Eh... Algo negativo. Una pérdida total para el cine. Sobre todo porque... Es un cineasta que... A mí me llamó mucho la atención. Porque es diferente. Tiene un estilo que me parece... Súper maduro. Y para la edad que tiene. Me parece... Increíble... Lo que ha hecho. Y eso que solamente he visto. Estas dos películas. Que... Ni siquiera son... La cúspide de su carrera. Entonces... Ya quiero ver... Qué otras cosas tiene. Porque por ahí tiene... Bastantes más películas. Y la verdad. Para su corta carrera. No está mal. Pero aún así. Me parece... Una... Tristeza. Que se haya retirado. Y... Bueno. Pues ni modo. Como digo. Hay todo... Todo... Todo un tema alrededor de eso. Entonces... Me gustaría abordarlo. En otro espacio. Pero aún así. Eh... Mis respetos. Mis respetos. Para mí. Cuando vi su cine. Y luego... Empecé a investigar un poco más de él. Eh... Me pareció increíble. Me pareció increíble. Como... Como director. Y con un gran talento. La verdad. Este... Se... Se convirtió en un ídolo. Por completo. Pues ni modo. Pues... ¿Qué le hacemos? El mundo de Apu. Esta es parte de una trilogía. No la he podido ver. Todavía. Quiero comprar las otras películas. Entonces... Pues... Nada. Pero aquí está. Everything Everywhere All At Once. No la pude ver en el cine. Desafortunadamente. Pero... Eh... Continuamos con otra película. También nominada al Oscar. En este año. Y es... La ballena. De Taran Aronofsky. Y... Protagonizada por Brentan Fraser. La verdad es que a mí me gustó bastante. Este... Claro. Tiene sus cositas. Y... Entiendo las críticas. Y... Las... Percepciones que tiene esta película. Pero... Bueno. La verdad es que... No me pareció una mala, mala película. O... Una película horrible. Así que... Está bien. ¡Baf! Infancia por completo. La trilogía de Spider-Man. De Sam Raimi. La verdad es que la encontré en una... Súper oferta. Y... No puedo estar más... Maravillado con esta colección. Ya que... No solamente contiene las tres películas. Con... Un montón de material... Eh... Adicional. Sino que... Tiene las tres películas en sus versiones extendidas. Entonces... Eh... Nada. Soy feliz. Soy feliz de tenerla aquí. Y finalmente... Eh... La joya de la corona. Eh... La cereza del pastel. La... Eh... Edición de... Síndrome... Vinegar. O... No sé cómo... Vinegar síndrome. Como sea. De... Eh... Carlos Enrique Taboada. En donde... Eh... Viene... Eh... Veneno para las hadas. Más oscura que la noche. Más... Bueno, más negro que la noche. Perdón. Y rapiña. Uf. La verdad es que yo ya esperaba una edición... En Blu-ray de Veneno para las hadas. Y pues vino... Con tres películas. Estoy un poco decepcionado por no haber podido conseguir la versión... Chula. La versión bonita de... 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 De este lanzamiento. Pero... Pues la verdad es que... Tampoco me... Me molesta del todo. La encontré en una oferta más o menos buena. Y... La verdad es que estoy bien con que se haya agregado a la... A la colección. Probablemente en algún futuro consiga... La edición bonita y todo eso con... Todo lo que... Tienen los folletitos... El slipcover... La cajita... Todo eso, ¿no? Pero pues por el momento está esta. Y la verdad es que está muy bien. La edición se ve... Clean. Y bueno... Estas han sido... Todas las películas que he conseguido... Hasta el momento. Y... Bueno... La verdad es que sí son bastantitas. No he podido hacer otros videos. Y la verdad creo que es mejor irlas haciendo así. Porque además voy viendo qué películas ya vi. Qué otras no he visto. Como... Bueno... Pude mostrar. Algunas películas siguen selladas. Porque pues no las he podido ver. Pero bueno... Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.